aquí ya terminé la primera vuelta, a ver si alcanzan a distinguir los chinitos que se ven son puros arquitos, entonces vamos a hacer como una especie de malla aquí varias chicas me preguntan como se hace aquí en lugar de cerrar las dos juntas va a seguir en forma como de caracol, son 5 cadenas, solamente voy a unir 1, 2, 3, 4, 5 y vas a levantar otra vez el siguiente arco otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelves a levantar así la van a hacer hasta que lleguen al final de la falda, hasta que lleguen acá después de donde terminan, un dedo más ya que termine les voy a explicar lo que sigue chicas, aquí lleva una parte ya avanzada de la falda si ustedes no quieren hacer toda la falda completa, no la hagan, pueden hacer solamente la mitad y esta parte de la malla también se hace la mitad se cose con hilo transparente, si, aquí a las orillas se cose y esta parte de abajo, en caso que la hagas das unas puntadas en esta parte, unas puntadas para que no se venga la malla bueno, ahora en lo que viene siendo la puntilla la malla tiene que ir al ras de la de abajo son 4 dedos, 5 dedos bueno, entonces en la última vuelta vamos a hacer la puntilla aquí ya cambiarías el color de hilo del color que tú quieras hacer porque llevo unos corazones bueno, entonces aquí es muy fácil en el arco vas a hacer 8 pilares con 2 cadenas de separación son 2 das 2 cadenas de separación ahí mismo otros 2 pilares 2 pilares 2 cadenas perdón 2 cadenas y otra vez esta es la puntilla que trae el vestido azul que ustedes miran aquí en los videos si es el vestido pero obvio que yo no lo hago a veces igualito el color pero para que se den una idea del vestido que estoy haciendo yo lo estoy haciendo en rojo entonces aquí el siguiente arco lo vas a levantar y das un medio punto si en el siguiente vuelves a hacer el mismo y así vas a hacer la puntilla de la falda queda muy bonita solamente falta dar el detalle del corazón lo voy a terminar vamos a hacer vamos a hacer el corazón ahora chicas van a iniciar con 8 cadenas y van a cerrar 8 y van a cerrar 1,2,3 pilares y 3 cadenas de separación entonces aquí se hacen juntos 4,5,6, una lazada y haces un pilar, 3 cadenas de separación, una lazada y lo vuelves a hacer, son 6 veces, son 6 oyes para que entiendan, 1,2,3,4,5, 1,2,3,5, aquí tienen que acomodar el tejido pones aquí donde iniciaste 1 2 3 ahora acomodamos la rueda este vestido chicas trae mucho detallito y en el momento que piden una cotización no crean que el vestido sale en 100 pesos el puro hilo sale 45 pesos y para este vestido más o menos te llevas 2 bolitas del hilo omega si es hilo cristal te llevas si lo haces todo completo te vas a llevar como un casi 2 hilos también te va a sobrar muy poquito y en el momento que piden cotización el vestido lo quieren de 100 pesos de 150 yo mis trabajos con todo respeto pero yo no regalo mi trabajo estos vestidos te salen en 400 pesos más o menos por mucho por mucho muy barato y lo quieren con hilo cristal por más económico yo no yo tengo muy poquitos hilos que los estoy sacando de hilo cristal porque te lastima la vista porque no puedes contar bien los puntos con hilo cristal con este hilo omega si se te facilita más contar los puntos entonces la verdad yo no hago envíos de vestido de barbie con hilo cristal si porque porque es mi vista la que yo me cuido así de fácil bueno entonces aquí ya hicimos los 6 1 2 3 4 5 6 si aquí es un medio punto chicas una lazada y van a hacer son 7 pilares lo que tienes que hacer aquí son 2 3 4 4 5 6 7 ok en este palito pilar como quieran llamarlo haces un medio punto y otra vez vas a volver a hacer 7 pilares voy a terminarlo aquí ya está la flor si ustedes lo quieren poner así en el vestido también se puede hacer me tengo que deslizar un punto nada más voy a hacer 1,2,3,4,5,6,7 pilares 2 lazadas vamos a hacer 1 aquí 1 a la orilla y 2 en el medio con 2 lazadas ahí le calculas más o menos tú sacas 2,2 y 2 1,2,3, estas 3 son de espacio en toda la rueda se va a hacer espacio de 3 aquí inicia con el pilar de 4 y las 3 de espacio son los 7 2 lazadas y otra vez esto lo vamos a repetir al iniciar y al finalizar la rueda nada más 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 1,2,3 y una al finalizar, más o menos, 1,2,3 y vuelves a repetir, 1,2,3, otra vez, esta es la parte del corazón, esto lo vas a repetir una vez, nada más, una vez, el pilar normal una vez, este lo vas a repetir 3 veces, entonces son 3, 2 lazadas y aquí, vuelves a repetir lo mismo es para dar forma a la parte del corazón, la parte del corazón, dar vuelo, les explico, este es el centro del corazón y aquí estamos dando la forma, 1,2,3,4 pilares en un pétalo, al iniciar y al finalizar y el de medio son 2, el siguiente pétalo solamente lleva 2 pilares al iniciar y al finalizar con pilar normal, el siguiente pilar son 4 igual que el que hicimos, este se va a hacer igual que normal y este igual que este, 1,2,3, una lazada y se hace un pilar normal, trata de que te salga un poquito alto el palo para que no te quede muy encogido el corazón, si lo quieres hacer más chiquito pues lo haces con punto bajo, 1,2,3, 2 lazadas, 1,2,3, 2 lazadas, aquí hacemos los 4, 1,2,3, ok, hay corazones más complicados pero ya entra a la web, y busca ahí gráfico de corazones, aquí vamos a hacer medios puntos, 3 medios puntos en el puro centro del pétalo, esta solamente la voy a unir 1,2,3 con este, así va, dejen pausar un momento, todo el pétalo, todo el pétalo, todo el pétalo, todo el pétalo. ¡Gracias! ¡Gracias!